Estoy en Kuala Lumpur Me puse a mirar un estero medio hondo y mal oliente que hay aquí Miren lo que coincide, hay una cubana nadando ahí Mira Voy a entrar ahí ¡Ay no! ¡Oh! Y otra ahí Miren, vengan las algas Miren, los pilas Bienvenido Miren, los pilas Cómo va a tener que llegar No, ya está listo. Cierre de transmisiones. Se está subiendo. Encontrarán comida en la basura. Miren el lugar. Por ahí es el lugar de nadar. Ella subió. La segunda. La segunda. Seguido. Ok. La segunda. Sigo. Un saludo. Gracias por ver el video.